Hola mis consentidos, ¿cómo están? No, aquí no son consentidos Aquí son los fabulosos de Nina Ok, qué alegría Hola fabulosos, yo soy Marija Comán Y te invito a que después de que veas este hermosísimo Que de seguro es hermosísimo video de Nina Pases por mi canal Te unas a mi comunidad de consentidos Donde hablamos de todo el maquillaje Y de mis chismositos donde derramamos un poquito de ti y de drama Así que no te olvides Después de ver este video Pases por mi canal Y mil mil gracias mi Nina Por haber aceptado esta colaboración Estoy muy muy contenta por eso Pero bueno, me despido aquí Entonces nos vemos por la Así que señores, sin más dilación Vamos a empezar Esta vez no vengo sola Es porque este video es en colaboración Con mi amiga Marija Comán Ella, yo la conocí Básicamente señores Yo la conocí Cuando ella hacía maquillajes Netamente maquillajes de Bueno, maquillajes no Videos de maquillaje Yo voy a decir maquillajes de belleza Videos de maquillaje Y al ella vivir en Estados Unidos Y digamos que estar Bastante empapada De todo el movimiento que hay en YouTube Los comentarios Las peleas Las cosas Pues la gente empezó a pedirle Por favor, tradúcenos Por favor, danos videos ¿Qué es lo que pasa? De muchas personas que no entienden el idioma Pues señores Yo les digo Ella aparte de hacer unos maquillajes Que tú dices Dios mío Esta mujer tiene arte Aparte de eso Ella es investigadora Del FBI Ella hace unas investigaciones Ella hace unos videos Bastante completos De todo lo que está pasando Ahora mismo En YouTube Usted sabe que bueno En estas dos semanas La cosa ha estado revolucionada Con el asunto de James Charles Y de Jeffree Star Y de Tati Todo el que no entienda ¿Qué está pasando? Porque no entiende el idioma inglés Pues pase por su canal Se los voy a dejar aquí En la cajita de información Para que pasen y lo vean Porque para mí Ella da una información Que es bastante completa Y bastante neutral También hace videos Hablando de su historia De su vida Así que señores Como les dije En la cajita de información Les voy a dejar El indirecto a su canal Y nosotros pues Vamos a comenzar Con este tutorial Ok, como aquí Lo que quiero hacer Es que la piel Se vea bastante jugosa Y que se vea bastante hidratada Voy a empezar Con este primer de beca Que es el First Light Primer Y bueno Allí está El moradito De toda la vida Que tiene beca Como base Voy a estar usando esta Que también es de beca Es la Aqua Luminous Señores Si alguien tiene la piel seca Esta base Es perfecta para ti Porque no es nada pesada Y te deja ese aspecto De luminosidad Esta yo me la voy a estar aplicando Con la esponja Porque realmente me gusta Bueno, me la voy a estar difuminando Con la esponja Porque como pueden ver Esto es tipo Instagram Muy bien Aquí va quedando la piel Señores Y quiero que vean Yo no he sellado Para nada la base Y quiero que vean Lo jugoso Que se ve Es que me encanta Me encanta este combo De primer y de base Vamos a empezar Con lo que es El maquillaje de ojos Y voy a estar agarrando Esta paleta La Just Peachy De Too Faced Porque quiero hacerme Un maquillaje Que sea Como muy jugoso Pero de tonalidades Como peachy Como duraznitos Porque es como lo que está de moda Y realmente es una tonalidad Que me gusta Entonces voy a sellar Todo lo que es El párpado móvil Voy a sellarlo Con esta Sí Con esta sombrita Que está aquí Que la verdad es que Quizá en cámara Se pueda ver Como vainilla Pero no Esta es la vainilla Y esta tiene una Un pequeño toquecito De color Entonces bueno Con eso vamos a sellar Todo lo que es El párpado móvil Y continuamos También de esta paleta Señores Voy a estar agarrando Esta sombrita marrón Esta se llama Peach Tea Con esta Voy a empezar A marcar Lo que es La cuenca del ojo La voy a hacer Como muy sutil Porque realmente Quiero que el maquillaje Sea Madre de Dios El polvo Quiero que el maquillaje Sea como muy muy sutil Entonces Marcamos nuestra cuenca Sutilmente Muy bien Ahora voy a agarrar Señores Esta paleta De Natasha Denona Que tengo aquí Esta Es de las paletas Las que llevan Numeración Esta Aquí dice Hay shadow palette Esta es la paleta Número 8 Mírenla allí Y voy a estar agarrando La tonalidad Del medio A ver si se ve Claramente el color Porque es como Duocromo Mírenla allí Voy a agarrar Esta tonalidad Y me la voy a estar Aplicando En todo El párpado Móvil Me la voy a aplicar Con Las yemas del dedo Señores Ustedes miran Déjame ver si Bajo un poco Más la luz Para que A ver si se puede Ver mejor La tonalidad Miren Que bonita Ok Miren Allí va quedando El maquillaje En los ojos Entonces voy a agarrar Una brochita Así como Esta creo que la llaman Punta de bolígrafo O algo así Bueno Pero con esta Lo que voy a hacer es Quiero difuminar Un poco aquí Pero no cargar Esta zona Con el color en sí Sino Que los O sea Sea como destellitos Digamos que Imagínense esto Destellitos que van cayendo Y se concentran En el párpado Entonces obviamente Por arriba aquí Tiene que quedar Algún que otro Destellito del mismo Ok Allí va quedando Y ahora Quiero intensificar Un poco Lo que es el centro Del ojo Y voy a estar utilizando Esta que es la Sunset Palette De Natasha Alona Y voy a usar La sombra Morgana Que es esta Que está aquí Esta sombra Es bellísima Entonces Con esta También Con la yema Del dedo Y me voy a aplicar Miren que bonito Me voy a aplicar Esta tonalidad En todo el centro Del párpado Me acerco Para que Y con la misma Brochita Que difumine Los cortes Arriba Pues difumine Un poco aquí Para que Se mezclen Muy bien Los ojos Los vamos a dejar Así por ahora Voy a continuar Y voy a estar usando Como corrector Este que es el Studio Fix 24 horas De MAC Yo uso la tonalidad NW No A ver Si NW De todas formas Todos los productos Que voy a estar utilizando Los voy a dejar En la cajita De información Por si decían Pasarse por allí Ok Entonces Como polvos Señores Me voy a estar Aplicando Esto Que son De Hourglass Bueno Esta es la paleta Ambient Esta es La más clarita Estos polvos Me encantan Señores Es que Te dejan Como Una luz En el rostro Te da O sea Yo me la aplico Con una brocha Duofibra Porque Entre la brocha Y los polvos Yo siento que me queda Como El toque perfecto De polvo Y no necesito más Y aparte de eso El rostro se sigue viendo Como muy iluminado Entonces Yo voy Sello Todo lo que es La sombra La ojera Y también El resto Del rostro Porque con estos polvos Me encanta Bueno Y como bronzer Voy a estar usando Este de Wet n Wild Esto es de la línea Color Icon Este es el Palm Beach Ready Me encanta este tipo De bronzer Porque como ustedes Pueden ver Tiene pequeños destellos Que a la hora de aplicártelo Yo no noto Que se vean Pero si te deja Como una jugosidad En el rostro Y eso es lo que Estamos buscando Y ahora como coloreto Voy a estar usando Este que para mí Es como perfecto Para la época Esta es la paleta Bloom De Natasha Denona Y voy a estar utilizando Este que esta tonalidad Me encanta Mírenla allí Yo no sé Dios mío Yo me he pasado El video entero Bajando las luces Yo lo veo bien aquí Pero a veces pienso Que se ve con mucha luz Bueno total Este es el colorete Y mirenlo allí Es fabuloso Y también por supuesto Están tonalidades pitch Como iluminador También de esta paleta Voy a estar usando Este iluminador Que está aquí Como también es de tonalidades pitch Pues ese es el que vamos a usar Te deja un aspecto Como de piel mojada Miren allí Bueno ya para terminar Lo que son los ojos Voy a estar utilizando Esta sombra De la misma paleta Esta sombra Se llama Horizon Y me la voy a estar aplicando Pero un poquito Bastante difuminada En lo que es la línea Inferior De las pestañas Bueno O al ras De las pestañas Bueno como bruma hidratante Voy a estar usando Esta que es de Morphe Esta es Para mi es Fabulosa Entonces ahora Obviamente me falta Iluminar Lo que es el lagrimar Y voy a agarrar El mismo iluminador Que me puse Y como máscara de pestañas Voy a estar usando dos Bueno No dos Esta es lo que es La Fall Lashes De MAC Esta lo que va a ayudar Es a curvar tus pestañas A ponérselas allí Y bueno Ya como máscara definitiva Voy a estar usando La Super Hero De It's Cosmetics Porque quiero que Las pestañas se vean fabulosas Bueno Y aquí está El resultado Señores Ustedes que me conocen Saben que yo Dejaría este maquillaje Así Con un brillito En los labios Porque realmente Me encanta Pero también sé Que hay muchas de ustedes Que me dicen Ponte un labial potente Arriesgate Entonces yo O de acuerdo al maquillaje Que me parece que es un maquillaje Que es bastante Entre primaveral Y veraniego Que es bastante bonito Miren como Está esa piel Mi amor Y ustedes han visto Que no es que me he puesto Capas y capas de maquillaje Este tipo de maquillaje Que me gusta Entonces bueno Total Tanta vuelta Me voy a estar aplicando Este que es de Jordana Mirenlo allí Y este es en la tonalidad 62 Blazing Mango Me encanta esta tonalidad Bueno primero tengo que quitarme este ¿Verdad? Bueno Y allí está el resultado Del maquillaje Cuéntenme Que les pareció Díganme Si les gustó Como les dije al principio Me quise centrar Porque es lo que estoy haciendo Ahora que ya aquí llegó el calor Aunque estemos en primavera Pero aquí ya estamos en calor Lo que yo hago siempre Que es trabajar muy bien la piel Con pocos productos Pero con mucho glow Yo tengo la piel seca Entonces creo que eso es lo que necesita mi piel Verse bonita Sin mucho maquillaje Pero que se vea jugosa Y es también lo que a mí me gusta Entonces estos son los productos Que últimamente estoy usando muchísimo Es verdad que ahora me puse Un poco más de sombra De lo que me pongo habitualmente Porque por ejemplo Cualquiera de las dos O tres sombras que usé Me lo pongo en todo el párpado fijo Y sigo Ya no me pongo más nada Y bueno de labiales Últimamente no me estoy poniendo Tantos labiales Sino que me pongo siempre mis gloss O sea Bueno mis gloss no Lo que me pongo son Los juicy shakers de Lancome Estos son los que yo siempre uso En esta época Pero bueno Díganme ustedes que les pareció Díganme si les gustó Si no les gustó Recuerden que luego de ver este video Tienen que pasar por el canal de Mari Porque aparte de que tienen que ver Todo el look que ya se hizo También tienen que ver señores El resto de videos Ustedes saben Los chismesitos La cosa que está pasando ahora mismo En internet Que se va a acabar el mundo Y todo lo que está aconteciendo Mi amor Esa mujer lo sabe Y siempre nos informa Así que no se olviden Pasar por su canal Tampoco se olviden Que en la cajita de información Como siempre Yo les voy a dejar Todos los links directos A todas mis redes A mi Instagram A mi Facebook A mi Twitter Pasen por allí Sobre todo en el Instagram También señores Compartan este video En sus redes Porque así crece esta familia Y recuerden Que si usted se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo El que está allá abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao 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 chao